y digan conmigo apreciaré el consejo de la palabra de Dios será un tesoro en mi corazón y seré transformado hablaré siempre de todo lo bueno que Dios tiene para mí con palabras de vida, de amor, de salud, de prosperidad y de bendición dan un fuerte aplauso a Dios y a su presencia bienvenidos a todas las personas que están aquí visitándonos y pueden tomar su lugar también bienvenidos a todas las personas que nos ven desde Youtube, desde Facebook en todas las redes sociales los esperamos aquí en Comunidad de Dios a las 10 y media de la mañana y 12 y media de la tarde ¿verdad? dan un fuerte aplauso a Dios, vamos a comenzar di conmigo, bendecidos para bendecir ahora voy a decir, son bendecidos para son bendecidos para comenzamos con esta serie que fue una bomba ¿verdad? dirían los, ¿cómo es los chapanecos? una bomba ¿no? este fue una bomba fue algo que Dios ha puesto mucho en nuestro corazón y es que nosotros no debemos de creer que no seremos bendecidos sino que ya somos bendecidos y que el fruto que Dios nos ha dado la oportunidad de llevar no solo es para nosotros sino también para poder llevarlos a los demás somos puestos en nuestra casa, somos puestos mira no fuiste puesto en tu casa nada más para dormir no fuiste puesto en tu casa nada más para ir a cambiar diría por ahí mi abuelita ¿verdad? la famosa mi abuelita me dice un día, me dice Claudio pareces gato, nada más vienes a dormir agarras ropa y te vas no, nada más vienes, agarras comida y te vas no fuiste nada más puesto en tu casa para para llenar un espacio más para llenar un vacío más no fuiste puesto en tu casa para bendecir para ser de apoyo para ser de ayuda tú fuiste puesto en tu casa en tu familia en tu sociedad para aportar para influir fuiste puesto en tu trabajo para esforzarte para ser valiente para transmitir no fuimos puestos nada más en un lugar para llenar un espacio fuimos puestos para poder bendecir ¿por qué? ya somos así es y quiero leer un versículo y comenzar con esto y cierra tus ojos ahí en tu lugar Padre te doy gracias Señor por este día gracias porque me das la oportunidad Padre de poder Señor predicar Padre de poder llevar este mensaje Señor lleno de vida Padre te pido que seas tú Señor el que habla a través de mí que no sea mi sabiduría sino que sea la tuya que no sean mis palabras sino que sean tus palabras Padre que tu Espíritu Santo Señor descienda a este lugar Padre que los cielos se abran Señor y los ángeles Señor desciendan en este momento Padre en el nombre de Jesús y todos decimos Amén acompáñame a Mateo capítulo 21 versículo 18 saca tu Biblia ahí en tu lugar iglesia acostúmbrese siempre a traer Biblia esa es nuestra herramienta si no la traes físicamente tráela en tu celular descarga la app y estoy seguro que va a ser de gran ayuda para ti es muy práctico a veces traer la Biblia nada más en el celular Mateo capítulo 21 versículo 18 dice así quienes ya lo tienen digan Amén si no vamos a dar un tiempo para que lo puedas buscar Mateo capítulo 21 versículo 18 lo tenemos en pantalla dice así por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y siguiente versículo por favor y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se acercó se secó la higuera y viendo esto los discípulos decían decían maravillados como es que se secó enseguida la higuera respondiendo Jesús les dijo de cierto os digo que si tuvierais fe si tuvierais que no dudaréis no solo haréis esto de la higuera sino que si a este monte dijierais quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis lo recibirás mira quiero desmenuzar este versículo y es que Jesús en ese momento tenía una expectativa de la higuera verdad y quiero que digas conmigo expectativa Jesús esperaba algo de la higuera Jesús esperaba algo de la higuera y es que la higuera diera fruto verdad es normal que la higuera dé vaya valgame la redondancia higos verdad es una planta que da higos y entonces Jesús tenía una expectativa de esta higuera y de la misma manera hoy quiero decirte algo y es que Dios tiene una expectativa de ti Dios tiene una expectativa de ti ey hombre de casa tu familia también tiene una expectativa de ti ey hijo Dios tus padres también tienen una expectativa de ti yo creo que ningún padre que tenga su hijo valga por más mal o por mal por mal padre que pudo ser siempre espera o debería esperar algo bueno de sus hijos Dios tiene una expectativa acerca de ti Dios espera un fruto acerca de ti Dios espera que hagas algo en tu vida tus padres también esperan que hagan algo en tu vida padre tu familia espera que hagas algo en tu vida siempre hay una expectativa acerca de ti y Jesús tenía una expectativa con esta higuera verdad yo creo que tus padres esperan que saques 10 en el examen por más que te esforzaste tal vez fue un 5 pero ey Dios tus padres esperan más de ti Dios también espera más de ti incluso me atrevo a decir que tu jefe en tu trabajo también espera algo de ti entonces muchos Dios puede tener una expectativa pero entonces Jesús vio la higuera tenía la expectativa vio las hojas entonces por ende se acercó tenía fruto y vio que no tenía fruto tenía una buena expectativa que le contaron de la higuera pero se acercó a la higuera y en lugar de tener fruto solo tenía hojas solo tenía hojas y cuantos de nosotros somos así cuantos de nosotros somos de esa manera cuantos de nosotros no llevamos fruto pareciera que cuando te acercas al lugar te das cuenta que no hay nada de fruto te das cuenta que no hay nada de fruto verdad la higuera tiene esta característica verdad yo creo que todos fuimos a la secundaria primaria todos tuvimos ciencias naturales verdad ya voy a meterme un poco en la primaria pero la higuera tenía verdad a través de esas hojas y a través de la luz solar verdad las hojas reciben la luz y tiene un proceso que a través de él puede dar fruto y como se llama ese proceso fotosíntesis di eso un aplauso para Brandon por favor ese proceso se llama fotosíntesis y bueno ese proceso le da la oportunidad a la planta a través de las hojas de dar fruto pero de nada sirve que tú tengas las hojas para recibir si no tienes el fruto para dar voy a repetirlo no de nada sirve tener las hojas para recibir la luz del sol si no tienes el fruto para darlo y hay muchas personas que hoy tienen muchas hojas pero no tienen nada de fruto hay muchas personas que hoy vienen a acertarse a la iglesia y bueno dicen a ver que me van a platicar hoy a ver si el pastor me entretiene a ver si algo me sirve y vienen a recibir quienes vienen a recibir amén no nadie va quienes vienen a dar también hay muchas personas que vienen nada más a recibir que nada más van a escuchar conferencias que no sé lo invitaron a otra iglesia reciben escuchan una conferencia reciben pero dirían por ahí que de la misma manera en que entra también sale y están recibiendo pero no se está completando ese proceso que es el de dar fruto hay muchas personas que nada más están recibe y recibe y recibe y recibe pero no dan fruto y es que somos bendecidos para para bendecir y está esta parte en donde muchos de nosotros sólo está recibe y recibe y recibe pero no estamos dando nada de nada sirve recibir si no damos sabes antes de de que la planta ya haya tenido esas hojas para poder recibir ya tuvo un proceso de madurez y es que me vas a decir Claudio pero es que apenas estoy recibiendo apenas estoy creciendo pero es que hay personas que ya llevan un tiempo de crecimiento ya llevan un tiempo en la iglesia llevan un tiempo creciendo vaya ya no tienes 10 años págame la redundancia hay personas que tienen 60 años que tienen 50 años y siguen sin madurar siguen sin dar porque antes de que tengas esas hojas la planta ya tuvo un proceso de madurez ya tuvo un tiempo para que la abonaran ya tuvo un tiempo para que creciera para que le regaran agua ya tuvo un tiempo para que la llevaran afuera del sol ya tuvo un tiempo digo de ponerle los que saben les gustan las plantas les ponen el palito para que no se vaya de un lado la planta se crezca totalmente recta ya tuvo un tiempo de cuidado ya tuvo un tiempo de madurez antes de que ella tuviera esas hojas y muchos de nosotros somos como esta higuera que creamos una expectativa creamos una apariencia porque también está esa parte ¿verdad? creamos una apariencia delante de los demás ¿verdad? tú puedes ver aquí creamos una apariencia queremos aparentar algo pero cuando realmente se acercan a nosotros se dan cuenta que no hay fruto ¿verdad? muchos podemos decir es que podemos contar y decir es que mi familia es perfecta pero tal vez cuando entran a tu casa se dan cuenta que solo hay discusiones que solo hay llanto y no hay fruto y hoy quiero hablar hoy les quiero hablar a gente madura en espíritu hoy quiero hablarles a personas que puedan entender y recibir la palabra de Dios porque muchas veces ¿sabes algo? queremos dar esta apariencia para entonces que no se den cuenta o no denotar que hay una falta de negligencia en nosotros hay una falta de responsabilidad hay una falta de esfuerzo hay una falta de valga no dimos lo que teníamos que dar ¿verdad? no sé si te acuerdas cuando tu madre tu padre te decía haz la tarea ¿no? y bueno él confiando en ti te dejaba hacer la tarea y luego pues le dijiste te preguntan más al rato ¿hiciste la tarea? y tú le dices sí, sí, sí sí la hice sí la hice pero la verdad es que te quedaste todo el tiempo viendo TikTok ¿no? la verdad es que te quedaste todo el tiempo viendo Facebook e Instagram la verdad es que no hiciste nada y eso podría hacer tal vez a los jóvenes pero también ¿qué te pasa cuando tu jefe te pide algo? te pregunta ¿y ya avanzaste? sí, ya avancé ya avancé ¿no? pero la verdad es que no llevas ni un tramo avanzado no has hecho nada de lo que te pidieron ¿no? la higuera puede dar una apariencia a lo lejos pero cuando se acercan y realmente ven los hechos no hay fruto no hay fruto sí cuando te preguntan ¿no? tal vez tu mujer oye ya checaste esto ya checaste lo de acá ya checaste ya checaste lo de la luz sí, sí, sí ya lo chequé no nada más para que no te dé un un chanclazo dices bueno sí, ya lo hice ya lo hice pero la verdad es que no llevas nada haciéndolo y pareciera que queremos dar una apariencia de que hay hojas pero cuando se acercan a nosotros no hay nada de fruto no hay nada de fruto o también viene esta parte en donde en lugar de sabes una higuera no da naranjas ¿verdad? una higuera no da manzanas una higuera no da plátanos una higuera da higos y muchas veces se nos es pedido algo y entregamos otra cosa ¿cuántos han hecho eso? sí, no no limpie mi cuarto pero mamá este lavé los platos sí hijo pero te encargué el cuarto no te pedí los platos y podemos ver que hay muchas también dentro del trabajo tal vez tu jefe te encarga algo y te pidió algo exactamente y le entregas otra cosa totalmente diferente a lo que realmente te pidió digo también está el tema de la milla extra no pero primero entregas lo que se te pidió y luego lo demás no Dios sabes Dios y Jesús es muy claro con nosotros es muy claro con la iglesia hay muchas personas que vienen a la iglesia y dicen Claudio yo voy yo no no voy a ser discípulos pero te entrego mi servicio hey yo voy no voy a ser discípulos pero te entrego mi alabanza hoy no voy a ser discípulos pero si quieres ofrendo no voy a ser discípulos pero si quieres asisto hey Jesús fue muy claro hagan discípulos fue lo que pidió no pidió algo más a la higuera se le demandó un fruto no se le mandó manzanas no se le mandó peras no se le mandó plátanos se les dijo algo y fue hagan discípulos y muchas veces nosotros como personas entregamos algo muy diferente a lo que realmente se nos ha expedido pero creamos esa apariencia que vemos a lo lejos se pueden ver muchas hojas a lo lejos podemos quedar bien o querer quedar bien delante de las personas así porque también están esas personas que ah si no yo yo y yo parecen yoyos no y yo he hecho esto y yo le he hecho el otro y acá y allá y todo esto pero cuando te acercas no hay nada de fruto ¿cuántos me están siguiendo acá? no pregunté ¿cuántos me están siguiendo acá? si es que no les está gustando la palabra a unos ya les cayó el saco si no y queremos una apariencia cuando te mandan a limpiar el cuarto metes todo debajo de la cama para que vea tu mamá a tu papá que ya está limpio la ropa sucia vámonos vámonos cierras el closet y pareciera a pocas apariencias que está totalmente limpio ¿no? pero te acercas abres el closet y ves el montonal de ropa y si no tienes vergüenza tienes la silla en donde está toda la ropa tirada ¿no? o cuando vienen visitas a tu casa uy pareciera que limpiaste pero solo mandaste la basura a otra parte y ahí se quedó toda la sociedad sabes muchos de nosotros pareciera que Jesús espera algo de nosotros Él tiene una expectativa Él tiene una expectativa y Él nos manda que seamos esforzados a que seamos realmente esforzados en nuestro trabajo esforzados en nuestra escuela esforzados en nuestras responsabilidades Él espera eso no generemos una apariencia para no denotar nuestra negligencia para no denotar nuestra pereza para no denotar nuestra flojera nuestra falta de irresponsabilidad dice proverbios capítulo 24 versículo 30 dice así acompáñame proverbios capítulo 24 versículo 30 dice así pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre del hombre de falto entendimiento y aquí que por toda ella habían crecido los espinos ortigas habían ya cobrieto su faz y su cerca de piedra y estaba totalmente destruida miré y lo puse en mi corazón lo vi y tomé consejo un poco de sueño cabeceando otro poco poniendo mano sobre mano otro poco para dormir así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado sabes hoy en nosotros dice este versículo que se acercó así como Jesús se acercó a la higuera y vio la casa de este hombre vio la casa de este hombre y vio que estaba totalmente destruida vio que había espinos vio que había la piedra estaba totalmente destruida tal vez de lejos su casa se puede ver bien pero cuando te acercas pues se puede ver totalmente destruida como está tu casa el día de hoy hoy estás generando una apariencia hoy estás generando hojas o realmente estás siendo bendecido con fruto o realmente estás dando el fruto en tu casa realmente estás dando un fruto en tu familia realmente sabes tú puedes decir sabes cuántas personas he visto y hablando en los matrimonios he visto venir a la iglesia y pareciera que está el matrimonio alzando las manos y adorando pero al final dentro de ellos están hechos trizas tú puedes venir a la iglesia a dar una apariencia tú puedes dar una apariencia afuera incluso pero realmente lo que importa es que lleves fruto en tu casa es que lleves fruto en tu familia es que lleves fruto en tu negocio es que lleves fruto en tu trabajo eso es lo que Jesús viene a buscar delante de ti a que des higos los veo muy calladitos hoy sabes y quiero que me acompañe una música por favor otro otro punto de esta higuera y de esta enseñanza es que la planta se le fue dada confianza la planta la higuera ocupaba un espacio en el mundo ocupaba un espacio entre todas las plantas que había en ese entonces ocupaba un espacio se le fue dada una confianza y en otros en otros versículos si leemos la biblia habla de que si una planta no da fruto entonces es cortada y es quitada sabes tú eres puesto y Dios te dio la confianza para llenar para ser puesto en tu familia para ser puesto en tu trabajo Dios te dio un lugar di conmigo un lugar Dios te dio un lugar esposo Dios te dio un lugar esposa mujer Dios te dio un lugar joven Dios te dio un lugar y no te lo dio para que lastimes para que desperdicies para que maltrates para que seas irresponsable hoy muchas personas están ocupando un lugar y están totalmente cómodas sentados sin hacer nada tarde o temprano tarde o temprano no preguntes porque tu mujer te abandonó tarde o temprano no preguntes porque tu esposo te dejó tarde o temprano no preguntes porque te despidieron tarde o temprano no preguntes porque reprobaste porque se te es dado un espacio para que des fruto y la Biblia nos dice y está escrito el que no da fruto va a ser cortado va a ser cortado y es duro pero es la palabra de Dios es la palabra de Dios sabes es tiempo de que hoy ocupes ese espacio como debe de ser que hoy des fruto que hoy seas porque esa es la bendición que Dios te dé un espacio para poder desarrollarte para poder crecer Dios te bendijo con una familia no desperdicies esa bendición Dios te bendijo con un trabajo no desperdicies esa bendición Dios te bendijo en un lugar esa es la bendición pero da el fruto es ser bendecidos para poder bendecir tú tienes una familia tienes una escuela tienes un trabajo tienes un lugar y sabes Dios exige fruto y me digas Claudio es muy duro esto es que si Dios es exigente Dios es exigente Dios te exige fruto pero yo creo que está bien que nos exijan porque ahorita ahorita pareciera que dirían por ahí esta generación de cristal que de todos se sienten que tantito le dices algo y no, no, no a ver somos hechos creados de cristal dirían por ahí no aguantas nada y pareciera que cuando se nos dice algo no lo tomamos realmente como es sabes Dios nos exige y nos va a exigir nos va a exigir esfuerzo nos va a exigir valentía nos va a exigir paciencia nos va a exigir amor nos va a exigir pero que bueno que nos exijan porque triste sería que ya no nos exijan porque entonces ya no está esperando nada de ti cuando alguien deja de exigirte es cuando ya no espera nada de ti ¿qué espera tu familia de ti? ¿qué espera Dios de ti? Dios se va a exigir pero que bueno que te exija triste no es que te exijan triste es que ya no te exijan porque entonces ya no tienes nada que dar y hoy Dios te dio un espacio para poder bendecir hoy Dios te dio la oportunidad de ser bendecido para entonces poder bendecir Dios te adiós Dios te adiós